Este edificio del siglo XIX está situado en el barrio de la Alamera de Hércules de Sevilla, a 15 minutos a pie de la Catedral de la Ciudad, y ofrece apartamentos modernos con aire acondicionado, conexión UI, FIG gratuita y televisión vía satélite de pantalla plana. Los apartamentos de las casas de Sevilla, apartamentos Alameda 91 tienen una decoración elegante y cuentan con suelo de parquet, reproductor de DVD y cocina con lavavajillas, fogones y cafetera. También hay una terraza compartida en la azotea. El río Guadalquivir se encuentra a solo 10 minutos a pie de los Alameda 91. El encantador barrio de Santa Cruz está a 15 minutos a pie. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com.